Hola Romy, antes de irnos a la pausa de la inminencia de las vacaciones de invierno y es algo que viene efectivamente, y si hay una cita clásica de cada vacación de invierno acá en San Juan, por su continuidad, por su historia, es este encuentro, este festival de títeres que tiene un alma mater, que tiene una serie de lugares, pero un epicentro y es la San Latés y está con nosotros, como te decíamos, el alma mater, que es David Garriol, bienvenido David, un gusto saludar a toda la audiencia anchísima de la banda toda la banda ancha, y bueno, lo comentábamos en privado, que uno de los grandes atributos de este encuentro, de este festival es la permanencia, que es lo que más cuesta sostener en el mundo de la cultura, la permanencia y la continuidad y bueno, ya se empiezan a ver de a poco esos frutos de la permanencia, la gente está esperando el festival y hay gente que ya ha comprado entradas, y bueno, eso no era, antes no pasaba, la gente se dejaba estar mucho al último momento y bueno, eso también está bonito, es como, esas pequeñas cosas, es como recibir un Oscar, viste, a la gestión cuando alguna familia apuesta y dice, ah, ahí está el festival, ya puedo buscar mis entradas, bueno, ya están en venda las entradas del festival, y este año les hemos dado una impronta de fortalecer la actividad local o sea, son todos elencos locales y también para mostrar a la comunidad la calidad de las cosas que tenemos en San Juan va a haber una primera etapa específicamente de títeres, después va a haber teatro para infancia y familia y vamos a cerrar el festival con un espectáculo para adolescentes lo tiro así, como en síntesis sí, 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 sí el recorrido que va a hacer desde los más chiquitos hasta los adolescentes hasta los adolescentes, al final va a haber una propuesta para adolescentes los títeres, como siempre, con ese lenguaje universal claro que no tiene límites de edad, decimos de 0 a 100 otra vez, dije de 0 a 99 y me escribió una prima mi tía está por cumplir ya los 90 y largo y me va a quedar fuera la tía así que tuve que cambiar el eslogan de 0 a 100 con ese lenguaje universal y que nosotros disfrutamos como adultos a través también de los chicos estamos en la sala y estamos absorbiendo esa frescura de los chicos, esa reacción frente a los títeres que no deja de ser mágica y que desafía los tiempos, ¿no? porque estos chicos que están con tantas pantallas que de pronto estén 50 minutos todos enganchados con una historia aquí y ahora compartiendo el convivio que se llama en el teatro que es el estar con otros viviendo lo mismo es un disfrute multiplicado porque los chicos también ven a sus adultos disfrutando y dicen, esto que me gusta a vos también hay una cosa ahí que yo siempre les digo a los adultos date vos el regalo de llevar a un niño de tu familia a vivir esta experiencia que quede impregnado tu presencia en la memoria afectiva de ellos como si yo fui una vez con mi tío yo fui con mi abuelo yo fui y date ese lujo de compartir esa experiencia claro, porque a diferencia de la pantallita del teléfono, esto es una experiencia colectiva, ¿no? exactamente es un encuentro y el valor está en lo colectivo claro eso sigue siendo algo que es trascendente es como el ser humano primitivo juntándose alrededor del fuego, ¿no? claro eso propone el teatro en estas experiencias que son muy inmersivas y son muy íntimas nuestra sala propone experiencias íntimas nunca va a haber más de 100 personas o sea, siempre lo va a tener ahí cerquita y siempre después de la función puede uno irse a acercarse a los personajes sacarse fotos y todo esto es lo que también va construyendo esta mayonesa esta mezcla cultural que en el imaginario de la gente significa el festival divertit y todavía hay gente que no sabe que existe la sala T y está muy bien porque sigue siendo nueva ha cumplido 5 años así que le decimos hay una sala de teatro independiente que se llama TES que significa Títeres en serio está en Rivadavia y ahí una de las cosas más lindas que pasa en el año es el festival divertit que es juntarse en invierno a disfrutar con los títeres y en este caso se extiende también bien, a partir de cuándo ahí tenemos en pantalla, ¿no? las fechas esto es a partir de las vacaciones de invierno exactamente, el primer lunes de vacaciones hasta el último domingo de vacaciones bien, del 8 al 21 de julio que buena vista que tenés hasta arriba llego 18, 18 horas todos los días a las 18 horas la entrada tiene un valor de 5 mil pesos pero si entran online y la compran hay importante descuento y está buenísimo tener este descuento y aprovecharlo y como siempre nos acompaña una prestigiosa heladería heladería que por solo ir a la función vamos a dar un voucher cuando tenés un 2x1 en helados de un cuarto que no es poca cosa y la idea es poder prolongar la experiencia o sea que terminan los títeres y todos se encuentran allá a la vueltita si no, van a la sucursal de la Rasteador Caliber que es muy cómoda tiene más fácil estacionamiento tiene la placita ahí buenísimo tiene esa sucursal para que si no se atiborran todos en la otra sucursal así que en la sucursal de Rasteador Caliber dice ahí Romy nos das una mano con la grilla allí bueno menciona que el 8 y el 9 de julio se va a estar presentando la ratita y el ratón a partir de las 18 horas ahí está no sé por qué la cambiaron ahí está después posteriormente el 10 y 11 de julio en el mismo horario viaje al espacio esos son títeres también viste que ahí dice la categoría espectáculo títeres es títeres sí después por acá el 12 y 13 de julio a partir de las 18 horas el director de orquesta títeres también estreno del elenco Sunday Sur de Daniel Gil de Willy Heredia para que sepan que hay que ir a ver a los colegas y hay un estreno ahí claro 14 y 15 es difícil a ver cómo la cancha 14 y 15 de julio medias hormigas y la tarta de mi abuela dice títeres también ese es el compañero de títeres de contramano Leonardo Almazán con su obra desopilante título que es muy divertido y acá empezamos con el teatro claro el 16 y 17 de julio un loco experimento esto sí ya es teatro más 6 años sugiere ahí como experiencia más 6 años obviamente va a caer 1 de 3 también la va a pasar bien pero esa es la que marca el 18 y 19 de julio la casa de las hermanas sulfurosas ese también es un estreno señores rejita recién estrenada así que también tenemos 2 teatro también eso ¿no? sí teatro para niños más 5 años y el 20 y 29 de julio teatro musical con demonios a las 18 más 13 dice ese porque está pensado para adolescentes que es esta obra que vos me decías que aborda temática más de adolescentes sí de adolescentes está muy interesante y está bueno ofrecer una cartera amplia de propuestas artísticas locales y de reconocido prestigio también eso también la garantía que vamos a ver cosas que están fogeadas que están buenas que están ricas y que nos van a sumar a esta experiencia que nos tomamos una tarde para compartir en familia y que vos sepas que vas a ir a un lugar cómodo está calefaccionado tiene todas las habilitaciones necesarias que vas a vivir una experiencia artística maravillosa y que la fiesta no termina ahí porque sigue después la excusa de que tenemos que ir a aprovechar a tomar el heladito a tomar el heladito ¿cómo es el tema de la compra anticipada? sí nuestra plataforma online tienen que buscar el espacio total de 3 en serio o nos piden ahí al 264-671-3255 lo digo nuevamente 264 671-3255 y les mandamos el link para que no se pierdan tocan el link entran a la plataforma la pueden pagar con débito con crédito y también la pueden pagar descontado les va a generar un cupón van a un rapid gasto a un gasto así nomás y lo pueden pagar aprovechen la promo porque si la compras anticipada online hay un importante descuento en la entrada lo cual hace que también tu experiencia a nivel bolsillo sea más favorable que no es un tema menor digo de todas maneras es una entrada accesible en un contexto donde estamos todos empujando exactamente lo que tenemos que hacer es planificar como decía camine señora camine bueno acá planificarnos dejarnos dormir decimos que vamos a hacer estas vacaciones cuando vamos a ir a ver los titres entonces nos tomamos la persona más hábil de la casa o el hacker de la casa consigue la entrada lo resuelve y ya está planteado este